Vamos a analizar este tema que tiene un trasfondo político posiblemente y vamos a ver si es cierto o no. Bob McCauley, analista republicano, me acompaña. Bob, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Y don Gustavo Marín, le puse el don, eh. Don Gustavo Marín, analista demócrata, también me acompaña. Gracias, Gustavo, por estar aquí en el programa. Washington DC, Estado 51, ¿debe ser un Estado de la Unión conformar el Congreso? Yo creo que no, es un lugar especial, los fundadores en la Constitución limitaron su tamaño al máximo a 10 millas cuadradas porque quisieron limitar el tamaño del gobierno y agregar un Estado, además, o sea, un Estado, esta ciudad que es un lugar especial donde la gente o trabaja por el gobierno o tiene negocios que benefician los abogados, los capitalistas. El distrito de Colombia, que es capital de la nación, esos son territorios cedidos por Maryland y Virginia. Es correcto, entonces, dar ese pueblo ahí más poder en el gobierno nacional para votar, para más beneficios, más expansión del gobierno que ha expandido, 24% del Producto Bruto, tenemos más y más burocracia, más y más reglas y eso va a dar más incentivo. Todavía tienen ya tres votos electorales al nivel presidencial, tienen una voz y yo creo que es justo porque esa gente si no quiere vivir allá, puede vivir en Maryland, puede vivir en Virginia, hay que diluir el poder de esa gente. En 1993, Gustavo, se rechazó, ¿por qué? Bueno, en parte, precisamente por lo que acaba de decir Bob, la enmienda 23 precisamente le presenta las oportunidades de disfrutar de ciertos derechos dentro de la Constitución en la elección del presidente. Pero me oriento a algo que es simpático, que es que lamentablemente una de las quejas de los washingtonianos, podríamos decir en español, es que todo el mundo excepto ellos tiene, hace una decisión con respecto a Washington. Si tienen que ir, van a través de un comité del Senado, si quisieran ser Estado, tendrían que ser aprobados tanto por el Congreso como por el presidente. Y hay una serie de cosas que... El presidente se ha pronunciado a favor recientemente. Claro, porque es que ese pequeño pueblo que refería Bob, o que se refería a Bob, ya no es tan pequeño, ya tiene cientos de... más de 100 mil habitantes. 650 mil. 645 mil. Estamos hablando de una gran cantidad. Pagan 20 mil millones de dólares en impuestos. Tienen más población que Wyoming y que Vermont, y que todo esto tiene a su vez su representación, y dentro de la Constitución había aquello en la cual ellos alegan que se llama taxation with representation. Bueno, eso es una evaluación, pero la otra evaluación por la cual ellos quieren convalidar sus derechos es precisamente eso. Los que están a favor de eso dicen que es el único territorio que paga impuestos y muchos impuestos sin tener representantes en el Congreso. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, Puerto Rico no paga impuestos federales. Sí, pero esta gente que paga impuestos, ¿de dónde viven? ¿De qué viven? Viven de nuestra plata, de los impuestos de nosotros aquí, y también esa gente tiene la zona metropolitana quizás más próxima del país, ha expandido mucho. O sea, mientras el país ha sufrido los últimos 5 años, Washington, D.C., el área metropolitana, ha subido su ingreso, su riqueza y todo. Entonces, esta gente es un caso especial. Los fundadores quisieron limitar el poder central del gobierno, quisieron limitar el tamaño de... Por esta cantidad de población, por la población de la que estamos hablando, ¿varía para qué? ¿Para dos senadores y al menos un representante? Tres, dos, bueno... Dos senadores, ¿no? Dos más uno, sí. Dos senadores y un representante en la Cámara de México. El problema es que hoy en día tienen un supuesto congresista en el cual, inclusive a veces, y se sienta en el discurso ante la Unión, aplaude. Y el otro día, irónicamente, pidió una investigación y creo que nadie le dio velas en ese velorio. O sea, yo creo que hay que revisar el caso. Es un delegado sin voto. Es un delegado, es simbólico, en ese sentido, y creo que merita, en esta etapa donde diferentes regiones del mundo también están pidiendo algunos su independencia y otros tipos de reconocimiento, yo creo que merita un estudio, precisamente porque son parte y podrían ser un Estado 51 también. Claro. ¿Por qué no, Bob? Bueno, hay, además de... Yo te voy a hacer la pregunta, te voy a reformular la pregunta. Sí, sí, sí. 76% de los votantes de esa área son demócratas. Claro. No, hay razones políticas para no hacerlo porque realmente va a afectar el balance de poder en el país. Ya tienen tres votos al nivel presidencial y todo eso, pero también hay un argumento. Como ya tienen tres votos electorales, si mañana se hicieron Estado bajo la Constitución, tendrían tres más. Hay una inconsistencia con la enmienda 23, con agregar el distrito como otro Estado. Tendría que quitar la enmienda 23, enmendar la Constitución y eso es otro proceso. Es algo complicado. Pero de todos modos, el status quo es justo. O sea, esta gente vive de nosotros. Ellos están chupando a nosotros, expandiendo su poder, su dinero. ¿Y por qué ellos van a poder votar al Congreso para tener más beneficios, más programas, más expansión de gobierno y más plata para los abogados? Porque mucha gente allá es muy rica viviendo de conexiones, de cabildeo. Realmente, el resto del país, esa gente trabaja por nosotros. Nosotros no deberíamos darles a ellos más de eso. Entonces, esa no es la primera vez que eso ocurre y el resto de la gente vota, forma parte de un Estado y tiene representatividad. O sea, no es culpa de nadie, excepto por la presencia del gobierno federal y sus dependencias en ese momento, de que estén las mejores firmas, las más importantes, estén los cabilderos, estén inclusive oficinas financieras. Pero la realidad es que el estatus que tiene es injusto. No es una verdadera municipalidad de por sí, debido al negocio que representa. Y la parte de la representatividad yo creo que es importante. Yo creo que esto se puede ver, por supuesto, como tú lo enfocas también. Pero no hay duda que muy posiblemente a medida que se incremente la población y sigan estas demandas, ya que hay una, que creo que se llama el, es nuevo en el sentido que se llama el, es un DC State Hearing, pero es el, es lo que se llama un Voting Equality Act que están tratando de, que sea discutido. Y eventualmente aquí aquí está, hablaba de política. Pero en el Senado se va a discutir esto. Vamos a escuchar que dice el alcalde Gray con relación al tema y seguimos después con los puntos de vista de ustedes. ¿Qué es lo que se llama la ley? ¿Qué es lo que se llama la ley? We are the only place in America where Americans are serving in the military, where they're fighting, where they're dying, serving in wars, serving on juries, taxed in the same way as other Americans, without any voting representation at all in the Congress of the United States. Bueno, más de lo que habíamos dicho, habíamos dicho 645 mil, 660 mil, dice el alcalde ahora. Sí, puede ser, pero hay una... Ahora Bob, si ese 76% fuera republicano, ¿no estarías a favor? No. Yo creo que es un conflicto de interés de la gente en ese distrito pequeño votar para, con incentivo de expandir el poder del gobierno federal que los fundadores quisieron limitar. Ya hemos cruzado muchas líneas en este país, el gobierno está demasiado grande, el presidente quiere su estado europeo de bienestar. Tenemos que frenar esto y no hay ninguna razón para cambiar el status quo. Yo creo que es una labor, es una función de justicia, yo creo que constitucionalmente son... pagan, o sea, el votar con representatividad en cuanto a sus orígenes, hay ciertos estados cuyos orígenes han sido un poco... Pero democráticamente, ¿cómo se debe solucionar esto? ¿Cómo se encuentra la respuesta, la que sea, de una forma democrática? Bueno, se puede achicar la ciudad y dejar unos edificios ahí y dividir la parte de Maryland para Maryland, la parte de Virginia para Virginia y ahí, y diluir el poder de esa gente en dos estados para ser... Esa es la opción que es desconocer todo lo que andan pidiendo y es más, desconocer hasta su existencia, porque tiene su historia, aparte de todo. Yo creo que tendría que pasar, requiere la aprobación del Congreso y requiere la aprobación del presidente, yo creo que esta es parte de una labor, diríamos, de cabildeo que están logrando. El mero hecho de que en esta ciudad, a miles de millas de donde estén, estemos discutiendo en español la existencia del 51 estado, yo creo que vale la pena y van en camino a eso en algún momento. Bob es tradicionalista, él todavía no le echa azúcar al café con leche, porque los fundadores no lo usaban y todo lo que... Pero yo creo que no, definitivamente estamos jugando en ese sentido, pero la realidad es que hay consideraciones, algunas van a ser consideraciones prácticas igualmente y se irán viendo. Ahora sí hay el efecto político dentro de la política de que sí hay una mayoría que está inscrita dentro del Partido Demócrata, pero aún así son consideraciones que se irán viendo y negociando, igual que todo. Bob. Bueno, lo que pasa es que es el momento en este país para frenar la expansión del gobierno federal y hay un estatus especial en el Distrito de Colombia, es un lugar que hay que ver qué ha pasado en Washington en los últimos cinco años, la expansión, los nuevos edificios, los abogados ganando más y más patas, las burocracias expandiendo, o sea, no hay razón para... Si una cosa no está quebrada, ¿para qué arreglarla? If it's not broke, don't fix it. La cosa está justa y la gente allá vive muy bien y vive de nosotros y deberían aceptar lo que tienen. Si no les gusta que vayan para Virginia, vayan para Australia. Que se vayan a Australia. Que se vayan a Australia. De nuevo, estamos hablando del Distrito de Colombia. En el 93, 1993, se rechazó. 660 mil residentes pagan 20 mil millones de dólares en impuestos, que es mucho, pero mucho, mucho dinero. Y 76% de los votantes que hay ahí, posibles votantes, son demócratas. Vamos a terminar ese tema y quiero preguntarles algo. Y eso es, me voy a virar a primera, como se dice, en términos de pelota, no habíamos planeado esto, pero quiero saber, ¿qué les pareció la intervención de Obama en la ONU con relación al tema de ISIS? Si me hacen cada uno de ustedes un resumen de lo que piensan. ¿Le pareció un buen discurso? ¿Ganó en general en el tema del mundo árabe? ¿Se refirió mucho? ¿Esto no es en contra de los musulmanes? ¿Tiene que ver, trata de, trató de ganarse a los árabes en general? ¿Les pareció correcta la acertada? Yo creo que definitivamente, y no es simplemente porque tenga un punto de pensamiento, pensar demócrata o republicano en este sentido. Yo creo que quien lea y se tome el tiempo de estudiar el discurso de Obama, te está hablando y abriendo la puerta para su legado y el término completo de lo que queda de su presidencia. Pero además es curioso que digas lo del legado, porque él empieza su campaña política, cuando comienza Obama, que nadie lo conocía, diciendo, no más guerras, salimos de Irak. Y precisamente, años después, ese puede ser su legado. Pero es que ese discurso, precisamente, entra en eso. Yo creo que, en cierta manera, lo que Obama estaba exponiendo es lo que hemos sentido todos de una manera u otra. Hemos entrado y salido en guerras. Pero hay mucha gente que piensa que se tardó mucho, que por qué no entró en Siria antes, que ha habido inacción. Bueno, pero es que, ¿cómo es Siria? Yo creo que el que vea Siria, que aún hoy, las dificultades militares de apoyar un grupo versus el otro, ya te está diciendo las tardanzas que ha habido en todo esto. Ahora, en términos, mira, hace una semana estábamos aquí diciendo que sobre la coalición. Ya hay coalición, ya hay ataques. Bueno, eso de la coalición está por verse, no está muy claro el tema de la coalición. Pero, fíjole, si cada vez, cuando se ocurren y se materializan las cosas, volvemos a decir que entonces tiene que saltar 14 millas hacia arriba, yo creo que tenemos que ir por tiempo. Una de las cosas que... Hablando de tiempo, vamos a escuchar a Pablo. Seguro. A ver. Bueno, señor Obama sabe hacer un buen discurso, él le usa su... No hace, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero hay unas cosas interesantes aquí. O sea, atacar a ISIS ahora, bueno, está bien, es muy tarde, estamos en esta situación. Es mejor tarde que nunca. Sí, claro. La negligencia de Obama de no dejar la topa de reserva por razones políticas en 2012 nos ha costado mucho y mucha gente está muerta. Pero lo que pasa es que... Pablo, ¿por qué Libia sí, por qué en Irak se responde automáticamente y en Siria no, no hay petróleo? ¿En Irak cómo? En Siria, Siria. ¿Por qué están atacando a Siria ahora? Sí, ¿por qué no se hizo anteriormente? ¿Por qué se hizo en Libia? ¿Se hizo en Irak? Fin en general, porque no hay petróleo. Bueno, no es por petróleo. Obama sacó a Irak las tropas y no trató de mantener las tropas allá porque él quiso poder decir, yo cumplí con mi compromiso en la campaña de terminar la presidencia norteamericana en Irak. Eso fue una decisión política que estamos pagando. Pero lo que él dijo... 10 segunditos tengo. Sí, sí. Lo que me extraña, cuando está condenando a los terroristas y a Putin, en el mismo discurso, dije, no estamos perfectos, mira a Ferguson, Missouri. O sea, esa equivalencia moral de atacar a Estados Unidos... No, es una forma también de decir hay problemas en casa, ¿no? No, no hay problemas en casa. Ese caso que está en la justicia ahora, ese fue muy bajo. El problema como norteamericano es que miramos hacia el ombligo y no hacia afuera. No, no se puede hacer de otra manera. No, no, no. De otra manera se puede hacer. Yo creo que es increíble. Tengo que irme, tengo que irme. Los dejo calientes a ellos aquí discutiendo el tema. La pausa, volvemos. Gracias.